Bueno, vamos a suponer que hubiéramos terminado el tema y queremos empezar con otro tema o otra unidad didáctica. Tendremos que cambiar los ajustes del curso, porque le hemos puesto un tema nada más. Vamos a editar ajustes. En formato de tema, en formato de sección es una, le vamos a poner dos, ¿vale? Vamos a darle a guardar cambio, a ver cómo se refleja eso en la página. Si no recuerdo mal. Ahí hemos puesto que salieran en temas en pestañas. Vale, que no lo hemos cambiado. Pero si ponemos temas en pestañas, sí salen en pestañas. Se supone. Pues yo las pestañas no las veo mucho, pero bueno. Vamos a suponer que tenemos este tema. Desde aquí también voy a añadir el número de temas. Y voy a añadir una nueva actividad, que es una base de datos. ¿Vale? El modelo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener y buscar información en un repositorio de registro. La estructura de la entrada va a definir el proceso según una lista de campo. ¿Vale? Vamos a agregar una base de datos. ¿Vale? Y vamos a poner, por ejemplo, a tajos de teclado útiles. ¿Ok? Una base de datos. Para que ellos vayan metiendo tajos de teclado interesantes que le parezcan a mí. Cada uno tendrá que meter al menos cinco, por ejemplo. No se requerá aprobación. Ustedes pueden comentar así que las comenten. Cada requerida, por lo menos una. Disponibilidad. Disponibilidad siempre. Eso sí quiero cambiar la fecha, es de la que podéis leer y escribir. Calificación. Calificación. Vamos a ponerle número de calificaciones, puntuación, máxima 10. Podría limitar la fecha. Pero vamos a dejarla abierta. ¿Vale? Y ya tenemos una base de datos de atajos de teclado. Entonces supone que el alumno podría entrar. Y le voy a agregar una entrada. Si no... Claro, pero yo tengo que definir ante la base de datos. Porque si no... Tú me dirás. No hay grupo. No hay grupo. Vamos a darle como profesora. Voy a dar cambios y mostrar. Y aquí ya puedo ir creando los campos. Campo de texto. Nombre de texto. Nombre de campo. Código atajo. Campo código del atajo. Que cada uno le tenga que poner un código. ¿Vale? Agregar. Y ahora un campo de texto donde describa... Combinación de teclas. Combinación de teclas. Agregar. Y luego... Otro campo de texto. Área de texto. Un poquito más grande. Descripción. Atajo. Pues que es lo que hace. ¿Vale? Podría yo añadir una entrada como profe. ¿Vale? Código 1. Combinación de teclas. Control más X. Esto lo que hace es cortar. ¿Vale? Vale. Qué grande. Plantilla. Hay que definir una plantilla. Vale. Está bien. Lo puedo dejar así. Y ahora la luz no se podía venir aquí. Y ahora la luz no se podía venir aquí. A la base de datos. Y podría añadir una entrada. ¿Vale? Código atajo 2. Control más C. Y ahora la luz no se podía venir aquí. Copia. Y ya está. Y así podréis ir añadiendo cada alumno. Y podréis ir valorando cada alumno. Cuanto más metas. Mejor. ¿Vale? Pues esto es una base de datos. Quanto más. ¿Vale? 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 Gracias.